Vamos a cambiar de tema el economista Aldo Piñanelli está en la ciudad de Rosario, estuvo participando de un encuentro con empresarios, acompañando al candidato intendente por el Frente Renovador, nos referimos a Alejandro Grandinetti. Hay un problema de atraso en el tipo de cambio oficial, no así en el blue. A mí cuando me preguntaron era cuál sería el valor del dólar hoy de equilibrio, porque lo importante es ver cuál es el dólar competitivo que permita exportar a las economías regionales, al sector del agro, a la industria, y que vengan inversiones en la Argentina. No es ni el dólar de 13 pesos que es el blue, ni el oficial del 870. Yo diría que 870 es muy barato, es la mercadería más barata hoy en la Argentina, por eso todo el mundo la quiere, y 13 pesos es caro. Si uno toma un nivel de equilibrio del dólar hoy, estaría en el dólar de los 10 pesos con 50. Ahora, eso no significa una devaluación, la devaluación ya está dada por la alta inflación. Inclusive los precios en la Argentina están cotizando más con el dólar de 13 pesos que con el de 870, salvo el productor agropecuario, las economías regionales que los están destruyendo. Y es una política drede que se hace para sentir una sensación de bienestar en un sector de la población con un dólar supuestamente barato, pero que eso es esconder la mugre bajo la alfombra. Lo que estamos viendo con Aldo es cómo resignar presupuesto, cómo poner al municipio de Rosario en el siglo XXI. Nosotros estábamos proponiendo en el tema de seguridad poner 100 patrulleros rápidamente, lograr poner tecnología al servicio de los rosarinos, tener cámaras de seguridad. Y esas cámaras de seguridad y ese patrullaje requiere también de una resignación de recursos y copiar parte de lo que se hizo en Madrid, en Londres y también en Pergamino, con el software de Pergamino. O sea, vamos a traer esa experiencia que realmente es muy exitosa, que se está aplicando en Tigre y que tiene esas vertientes. Cuando hablábamos con Aldo recién de la necesidad quizás de volver a discutir el tema de la autonomía de la ciudad de Rosario, lo que estamos discutiendo, que era una de las banderas de Hermes Wiener, ¿no? Hace tanto tiempo, el socialismo. Bueno, espero que efectivamente ahora, por lo menos de mi parte, está en volver a esa discusión. Bueno, vamos a hacer una pausa. La primera todavía hay mucho para compartir. Sí, por supuesto. Y estamos hasta las 9 y 5, así que media hora más de esta edición. Ya volvemos enseguida.